Hola, ¿qué tal? Quería grabar este vídeo precisamente para compartir contigo todo lo que usamos en peperromera.com, me sigue sonando raro usar mi propio nombre de empresa, pero es lo que es, para hacer vídeos, ¿de acuerdo? Yo sé que a ti te preocupa una parte muy importante de lo que tú estás pensando en cuanto a cómo crear vídeos, es qué necesitas, qué te garantiza que el vídeo salga bien y qué es lo que realmente tienes que comprar para hacer tus vídeos. Bueno, precisamente de todo eso va esto que te he preparado. Esto que ves aquí es una versión simplificada de casi todo lo que usamos en las producciones de nuestros vídeos. Digo una versión simplificada porque aquí no hay cables, ni hay gente enfadada, ni hay prisas, ni hay calor, ni hay ruido. Entonces, es una versión muy simplificada y muy Disney de lo que realmente es grabar. Pero normalmente hay muchos cables, hay tarjetas de SD, tarjetas de memoria que van para arriba y para abajo, hay baterías cargando, baterías descargando, hay pilas y eso, hay mucha emoción y mucha energía en ese momento tan mágico que es la grabación. Yo digo que es mágico porque para mí el hecho de que podamos grabar vídeos profesionales con una pequeña inversión, para mí eso es maravilloso. Y me acabo de dar cuenta de que me he dejado aquí la silla para sentarme y al final me he quedado de pie. Pero no pasa nada. Entonces, yo lo que quiero hablarte es básicamente de lo que necesitas para grabar un buen vídeo, para tener vídeos decentes, para tener vídeos que realmente estén a la altura de lo que tú quieres hacer en tu casa o donde quieras. Porque todo lo que vas a ver en este vídeo es portátil y es, digamos, un set que te puedes llevar a cualquier otro sitio, a exterior y puedes grabar sin problema. Pero créeme, lo que te voy a decir al final de este vídeo es lo que realmente necesitas para que tus vídeos triunfen, para que tus vídeos realmente funcionen. ¿Vale? Entonces, quédate hasta el final porque es lo que más te va a interesar. Pero vamos a hablar un poco de lo que tengo. Lo primero que puedes pensar es el tema de cámaras. ¿Vale? Nosotros trabajamos, hemos trabajado mucho con Canon, con DSLR, que básicamente es la reflex de toda la vida, pero digitalizada. A mí me gusta mucho la imagen que dan las Canon, las reflex, o las DSLR, porque ofrecen una textura muy cinematográfica. Y eso es algo muy chulo. De hecho, hay un capítulo de... ¿Os acordáis del capítulo de la serie House que se grabó íntegramente con una Canon 5D? Entonces, yo he trabajado muchísimo con la 5D. Esta no es una 5D, esta concretamente es una 700D, pero bueno, el cuerpo es muy similar y es simplemente para que te hagas a la idea. Entonces, yo he trabajado mucho con la 5D y es una cámara muy buena que a mí me ha... Bueno, la mayoría de mis vídeos están grabados con una 5D, pero desde hace poco tiempo, desde hace un año, año y pico, he empezado a trabajar con las productoras con las que he trabajado y ahora que tengo ya mi propia productora, hemos empezado a trabajar con este tipo de cámaras que son las, concretamente estas, la Sony Alpha 2. Es una cámara que, como veis, pues también es muy compacta. Es una cámara que muy poca gente diría que es una cámara profesional ni sería consciente del potencial que puede sacar. Pero esta cámara, a mí lo que me gusta de esta cámara es que tiene una sensibilidad brutal. De hecho, un poco, por eso tiene la S aquí, ¿no? Es el modelo que tiene un sensor muy, muy sensible, valga la redundancia. Esto hace que esta cámara pueda grabar casi sin luz y aún así saque una buena imagen, ¿de acuerdo? Y eso es a mí lo que me flipa de esta cámara. Esta cámara no es barata, esta cámara no es para todos los públicos, no es, si estás empezando, no es para ti, pero eso no significa que tengas que comprarte esta cámara. Esta es la que nosotros usamos porque nosotros hacemos vídeos profesionales, pero tú no tienes por qué hacer vídeos profesionales. De hecho, este vídeo que estamos haciendo ahora lo estamos grabando con un iPhone. Es un iPhone que no es malo, es un iPhone X, un iPhone XR, y como ves, la imagen es perfectamente buena, válida y maravillosa. Ahora te hablo del sonido. Otra cosa que tienes que tener muy en cuenta cuando, y nosotros usamos mucho, es necesitas objetivos. Los objetivos te van a permitir, dicho a grandes rasgos, acercarte y alejarte de la imagen y tener un encuadre mucho más cercano, mucho más íntimo, o uno mucho más abierto rápidamente. Esto lo estoy diciendo muy rápido y me estoy tomando muchas licencias, pero básicamente necesitas, para mi opinión, necesitas por lo menos un objetivo de guerrilla, un objetivo como este, que te permite acercarte desde muy lejos y tener una variedad de planos muy amplia, pero además yo siempre te voy a recomendar uno cortito como este. Este es una focal fija, significa que no tiene zoom, no tiene la posibilidad de acercarte de manera óptica, pero este objetivo da una profundidad de campo brutal. ¿Sabéis esos planos tan bonitos que te muestran el rostro con la nariz enfocada, los ojos así super brillantes y las orejas tan desenfocadas? Este tipo de planos, ¿de acuerdo? Este tipo de objetivos. Para mí esos dos objetivos, uno largo y uno muy cortito, son los imprescindibles. Y luego ya ampliaría con uno un gran angular, pero como mínimo eso. Pero como te digo, este vídeo lo estamos grabando con un iPhone y a que no pasa nada, ¿verdad? A que estás siguiendo la información igual, pues eso es justo de lo que te quiero hablar. ¿Qué es lo que enseguida me compré o compramos para peperromera.com cuando empezamos a crear la productora? Pues un monitor. Este monitor no deja de ser más que eso, un monitor como el de tu ordenador, como el de tu televisión, pero me permite conectarlo a la cámara y me permite saber exactamente cómo está saliendo el encuadre, cómo está saliendo el plano, sin necesidad de tener que molestar, pues en este caso, a la persona que opera con la cámara, que suele ser Miguel, ¿de acuerdo? Esto hace que el operador de cámara puede trabajar tranquilamente en la cámara y yo, aparte, porque va con un cable, yo puedo ver lo que está haciendo, como si fuese yo director de cine, pues estar ahí, plan, sube esto, sube lo otro, hasta que el plano es como a mí me gusta. La verdad es que es una inversión bastante reducida y es muy rentable. ¿Vale? En cuanto a comodidad. Esto en cuanto a cámaras, ¿vale? Y aquí, parezco arguiñano, aquí he dejado la parte de sonido, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo estoy hablando con un micro de corbata, como podría ser este. Este es el micro de corbata. La diferencia entre este micro de corbata y este micro de corbata es que este micro de corbata es para dispositivos móviles. Fijaos que tiene tres rayitas ahí, ¿vale? Tres rayitas. Y este es para cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que a mí más me gusta de este es que es inalámbrico. No tengo que estar dependiendo como si fuese una novia con la cola del vestido, tirando y atascándome, sino que va con un emisor, que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? No me miréis el culo, por favor. No me miréis el culo. Este es el emisor, ¿de acuerdo? Y veréis que es exactamente igual que este receptor de aquí. Este receptor lo que hace es enviar la señal a través de este cable, en este caso a esta grabadora, que es una grabadora Zoom muy sencillita, bastante económica, que me permite en este momento estar recogiendo el audio que yo estoy grabando, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo. Esto, luego, yo lo voy a tener que sincronizar con el vídeo que estamos grabando ahora mismo con el teléfono, ¿vale? Es muy sencillo, pero todo ayuda, ¿vale? Porque, y esto lo digo siempre y lo seguiré diciendo, el audio es la parte más importante de vuestro vídeo. Si vuestro audio es malo, o si el audio de vuestro vídeo es malo, tenéis un vídeo malo, ¿vale? Otra cosa, cuando yo grabo mis clases, cuando yo grabo mis tutoriales, cuando yo hago una videoconferencia, yo estoy sentado cómodamente en mi mesa y lo que hago es utilizar este micrófono de estudio que normalmente utilizo con esta araña para evitar que los golpes en la mesa se transmitan al micrófono, ¿vale? Cuando grabamos con algún cliente, lo que hago es añadir este antipop para... Lo enganchamos ahí. Y este antipop, las bilabiales oclusivas, las paras, los pos, los por, los pepes, las evita para que no haya golpes de viento contra el micro, ¿de acuerdo? Esto es realmente cómodo. Creo que no vale... Se puede hacer uno con una percha y una media, os hacéis uno, pero bueno, que es bastante económico. Eso sí, este micrófono necesita ser alimentado, necesita ser interpretado y por eso utilizo esta mesa, que es una mesa muy, muy económica, una mesa normal y corriente. De hecho, solamente de todo lo que tiene mesa, solamente utilizo este canal, que es para conectar el micro, regular un poquito, un poquito la ecualización y fuera, ¿vale? No tiene mayor misterio. Como os decía antes, lo estáis viendo de una versión muy edulcorada porque esto necesita cables, el cable del micro, la alimentación, el USB... Bueno, son muchas cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a necesitar también? También, evidentemente, vamos a necesitar, creo que no me dejó nada, vamos a necesitar algo que nos ayude a que la cámara o el teléfono que usemos esté en la mejor posición posible. Esto puede ser algo tan sencillo como esta cosa tan horrorosa, tan chichinavesca, que puede permitirse, mira, incluso puedo hacer esto, algo así, lo pongo así, pongo ahí y aquí engancho el teléfono y ya está. No necesito más. Incluso, sin esto, tú puedes hacer vídeos que funcionen. Tampoco te voy a decir que te tienes que gastar lo mínimo ni lo máximo. Gástate el dinero en lo que realmente necesites, ¿de acuerdo? Eso es de lo que va todo esto. Pero lo que sí que yo te voy a recomendar es que tarde o temprano te hagas con un trípode. Este trípode que puede costar 15 euros, es que, de verdad, en Amazon, en MediaMarc, donde queráis comprarlo, no necesita prácticamente nada. Es un trípode. Lo que te va a dar es independencia a la hora de poder colocar el teléfono donde quieras, el teléfono, la cámara o lo que tú quieras. Pero mucho cuidado porque un trípode de 15 euros con una cámara de 1.500 es una muy mala combinación, ¿vale? Entonces, si os lo tomáis en serio, si vais a por una cámara profesional, si queréis hacer cosas de verdad buenas, el trípode tiene que ser bueno, ¿vale? Este es un trípode de vídeo que es exactamente igual que el otro, solamente que es más robusto. Este es especialmente alto porque yo soy muy alto y porque lo uso, entre otras cosas, para grabarme a mí, ¿vale? Este ya ronda que son los 150 euros o no sé lo que rondará, pero ya es más caro. Pero evidentemente, el trípode tiene que ser acorde a la cámara que tiene que sujetar. Imaginaos tener la mentalidad de, no sé, el cerebro de Einstein y el cuello de... No sé quién tiene un cuello débil, pero bueno, alguien con un cuello débil. Pero bueno, y otra de las cosas que ahora mismo estamos grabando con el iPhone y que tiene un estabilizador muy bueno, ¿de acuerdo? Pero cuando yo grabo, cuando nosotros grabamos con una cámara que pesa un poco y que tiene que llevar la óptica y que ya necesita cierta estabilidad, nosotros nos valemos de la Ronin S, que tenéis aquí, Ronin S, o estabilizador, steady cam, gimbal... Lo podemos llamar de muchas formas, nosotros lo llamamos la Ronin porque nos lo dijo ella, que se llamaba Ronin, y lo hacemos eso. Esto lo que es es un estabilizador de tres ejes. Un estabilizador de tres ejes significa que la cámara que va a ir situada aquí siempre estará estable, siempre será un plano correcto, incluso que nosotros desde aquí abajo, desde este joystick, podremos manejar el tipo de plano que queremos. O sea, esto es una maravilla, ¿de acuerdo? Esto ya es una inversión importante que no os recomiendo hacer al principio, pero esto a nosotros sí que nos ayuda porque podemos ir andando, podemos ir en bicicleta, podemos ir, no sé, incluso corriendo, y el plano, la cámara, siempre será estable mientras nosotros corremos, saltamos, hacemos lo que sea. Entonces, eso hace que luego el plano sea muchísimo más bonito. Entonces, claro, imaginaos, pues ir andando con alguien y con esto vas desde los pies hacia arriba y alguien va andando, ¿sabes? Es como le da un aspecto mucho, una factura mucho más profesional, ¿vale? Bien, y por último, evidentemente, la luz. Hemos visto imagen, hemos visto sonido, hemos visto accesorios y la luz. Aquí estáis viendo que tenemos focos, los famosos naranjitos, que dan una luz más cálida. Aquí tenemos unas luces LED que son muy, muy buenas porque no emiten ruido, no se cuelan por el micrófono, porque no emiten calor, nos ayudan mucho a iluminar sin que lo pasemos mal, porque, creedme, yo he sudado mucho delante de los focos. Y todo eso hace que no tengamos que depender del sol, ¿de acuerdo? No tengamos que depender de la luz natural. Si llueve, si es de noche, me da igual porque tengo mis focos. Que, por cierto, esa sombra con esa flor tampoco es casualidad, ¿eh? La hemos puesto ahí dando un toquecito. Más cosas que podría añadir, tener un fondo más o menos homogéneo, esto es realmente económico, es reversible, no sé. Son muchas cosas, ¿vale? Todo esto que os estoy diciendo ayuda a tener un vídeo con muy buena calidad. La imagen se va a ver muy bien, se va a oír muy bien, se va a ver muy estable, y luego si tienes algo de gracia con la edición va a ser algo realmente bueno. Pero, esto no te garantiza que tu vídeo va a funcionar. ¿Qué es lo que te garantiza que tu vídeo va a funcionar? Pues, curiosamente, para mí es esto, ¿vale? Cuando digo esto, hablo de todas las estrategias y todo lo que nosotros planteamos para que el vídeo que vamos a crear realmente funcione, ¿vale? Porque, si nosotros hacemos vídeos por hacer, si nosotros compartimos cualquier cosa por compartir, no vamos a tener ni la mitad de alcance que si hacemos algo realmente basado, argumentado y asentado sobre una estrategia. Por eso, todo esto que te he enseñado yo quería compartir un poco porque yo estoy muy contento de tener un negocio que funciona y de tener un negocio que se basa en algo que a mí me apasiona que es el vídeo, ¿de acuerdo? Pero, eso no significa que esto a mí me garantice el éxito ni a mí ni a ti. Solamente te voy a recomendar una cosa, si vas a hacer vídeos, hazlos, de verdad, hazlos, no te lo pienses mucho, pero cuando lo vayas a hacer, simplemente, no te preocupes en cómo los vas a hacer, preocúpate en lo que vas a decir en ellos, en lo que vas a contar, en lo que vas a transmitir, en qué quieres que sienta la persona que va a ver ese vídeo. Si haces eso, tu vídeo triunfará y me dará igual que lo estés grabando en horizontal que en vertical con un teléfono o con otro o con una cámara de 1.500 euros, me da igual. Así es como vas a conseguir que tu vídeo realmente funcione, ¿de acuerdo? La estrategia. Ahora, ya que has llegado hasta aquí y ya que has visto todo esto y ya que somos amigos y nos queremos mucho, ¿qué tal si me dejas un comentario y me dices de todo lo que has visto aquí, ¿por dónde invertirías tú? ¿Por dónde empezarías a invertir tú en equipo? ¿De acuerdo? Porque tenemos un montón de material, un montón de equipo y estoy seguro que hay algo que te ha gustado mucho. Lo más importante, la estrategia, pero quiero saber de lo que te he dicho qué es lo que te parece más importante o más imprescindible. Venga, pégale un vistazo. Yo mientras voy a sacar el monopié este porque no he dicho nada del monopié, pero es muy guay porque es como un trípode pero solamente de... que solo estoy.